Hola a todos, ¿qué dicen? Soy Ignacio. Y yo soy Efrito Refrito. Y esto es... Top Shots, de Shots de Ciencia. Y arrancamos con esto, el estudio más grande hasta la fecha que relaciona genética y homosexualidad. Se hizo un estudio asociativo de genoma completo en medio millón de personas. Este tipo de estudio busca relacionar posibles genes con cierta característica, lo que se conoce en la ciencia como un fenotipo. En este caso era el comportamiento sexual. Y aunque encontraron 5 loci... ¿5 lucis? Sí, los loci son unas regiones en el cromosoma. Los genes que hacían parte de estas regiones analizadas por este estudio solo explicaban entre el 8 y el 25% de los comportamientos, que en verdad no es mucho. No solo hay un resto de genes influyendo, sino además muchos factores externos y ambientales. En otras palabras, ese mético gen gay pues no existe. ¿Se acuerdan de esta imagen del colegio? Es una neurona. Pues la verdad es que no es una sola célula. Son varias. Ahí también están incluidas las células gliales que funcionan como andamios para sostener y además ayudar al funcionamiento de las neuronas. Una de sus funciones es recubrir las neuronas de mielina, lo que hace que los mensajes se transmitan más rápido. Y si una de estas células se daña o simplemente no funciona bien, pues puede causar enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Pues unos investigadores reportaron en la revista Glía que habían descubierto o más bien producido un compuesto remielinizante. ¿Qué? Es decir, que regenera la mielina de la glía dañada. Y aunque por ahora solo se ha probado en ratones, pues todo pinta muy bien para pensar en medicamentos más adelante para los seres humanos. Este estrictamente hablando no es un artículo, sino un reporte de caso. Este es el registro que hace un médico o un grupo de médicos cuando se encuentran con un paciente particularmente interesante. Esto lo encontramos en Annal of Internal Medicine, uno de los repositorios más grandes de este tipo de reportes. Y este reporte lo que muestra es la importancia de una dieta bien balanceada, porque no solo se trata de obesidad o diabetes, como dice la gente. De hecho, el cuerpo entero puede sufrir por una mala nutrición. Un joven de 14 años sufrió daños irreversibles a su visión de lo mal que comía. Pero es que este chino duró por mucho tiempo comiendo solamente papas fritas, salchichas, embutidos, pues hermano, así graves. Y aunque el chino no se iba a morir, morir de hambre y su apariencia física no tenía como señales de alerta muy evidentes, la falta de vitamina B12 sí terminó por matar de hambre su nervio óptico. Bueno, pues es que ahí sí lo que dicen, en la variedad está el placer. Por eso la importancia de una dieta bien balanceada. Este, la verdad, es uno de mis top shots favoritos hasta el momento. Me voló la cabeza. ¿A lo bien? Pues cuantinachito. Uno puede saber en qué partes del mundo ha estado una ballena por las canciones que se saben. Ah, ¿cómo así? Como que si le gusta chiquitámonos y le gusta sodasterio. Casi, casi. Un artículo publicado en la Royal Society muestra que dependiendo de la ruta migratoria que usen las ballenas se saben unas u otras canciones. Tremendo, ¿o no? Y por último, un throwback a un shot pasado. Le seguimos la pista a uno de los artículos que mencionamos hace un tiempo. Tanto que jodemos con darle tiempo a los artículos que les mencionamos para ver si se refutan o se confirman. Pues, ¿se acuerdan de esto? Esta semana se publicó en la revista Cell una investigación hecha por el Instituto de Medicina de Johns Hopkins. En este encontraron que aparentemente la enfermedad de Parkinson se origina en las tripas. Oiga, yo me acuerdo que subí hasta el cerebro por el nervio vago y este man cantaba un merenguito. Me sube la sinucleina y dado que esta malformación aparece en el sistema digestivo mucho antes que los síntomas neurológicos, a lo mejor en el futuro puede ser una herramienta diagnóstica muy útil. Bueno, y estos fueron los top shots de hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete!